Año nuevo, vida nueva, tras su separación, a comienzos de septiembre después de ocho años de relación con la estilista Florencia Nebelcu, y su escandalosa salida de basta de todo, Radiometro. 95,1, en noviembre, Cabito Masa Alcántara, 49, reapareció este miércoles en la función de prensa de A Corus Line y se lo vio muy bien acompañado, Cabito y su nueva amiga. Móvil Press es que el humorista llegó al teatro Maipo junto a una llamativa mujer de cabellera rubia y traje blanco que acaparó todas las miradas y solo se despegó de su lado cuando Cabito fue sorprendido por la prensa para contestar algunas preguntas. En ese momento, Masa Alcántara desmintió estar en pareja nuevamente. Es una amiga nada más. No estoy de novio. No voy a estarlo. Gracias por preguntar, le dijo al portal Ciudad Magazine. Cabito y su nueva amiga, en el Hall del Teatro Maipo. Móvil Press. Muscari, Lourdes Sánchez, Miguel Ángel Solá y Paula Cancio, Carla Conte y Patricia Villano, también le sacaron fotos cuando se sentaron en la tercera fila de la platea. Móvil Press cabe destacar que para Cabito fue sumamente dolorosa la separación de Nedelcu. Por lo menos así lo expresó en una entrevista para pronto, estoy bastante triste. Con Flor convivimos ocho años. Un montón. Pero bueno, son cosas que pasan y que tenemos que atravesar. Es definitivo y el tiempo vence todas las batallas, dijo en esa nota. Además, sobre la posibilidad de volver a enamorarse, dijo, no, para mí, en esta vida el amor ya pasó. No estoy para retomarlo. Realmente no estoy para eso.